Este video puede parecer sorprendente a primera vista, pero ¿y si te digo que los guepardos son los menos agresivos de los grandes felinos? Tanto que hay lugares en donde se permiten a los turistas aproximarse a ellos. En estado salvaje los guepardos rara vez atacan, son animales solitarios y suelen evitar a sus congéneros, incluso en la época de aparamiento cuando los machos compiten entre ellos y persiguen a la hembra, es raro que se enfrenten.